En esta última lucha que nos vas a poder entregar aquí en la Ciudad de México, marcaste, no una, muchas generaciones, y hoy pues todos estamos llenando ese lugar por ti. Cuando me enfermé, borró mucho de mi memoria. Entonces fui como una década sin tener memoria, sin acordar nada. Estoy apenas acordándome mucho. Yo no me acuerdo, vampiro. Yo no me acuerdo de los noventas. Veo fotos con mi hija y videos y no lo puedo creer que yo hice eso. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Me explico? Me sorprende. Y ahorita ya con el podcast y la labor social que estoy haciendo, y más con la música, con la banda, lo que me dicen muchos papás, que estaba presente, ¿no? Y con sus hijos, me hace llorar mucho porque es una conexión. Yo soy un simple luchador. Y eso habla muchísimo de la lucha libre, de personaje, o lo que yo aprendí en México. Yo aprendí a no rendir, a ser humilde, a caer y dar la cara, y admitir que yo ocupo auxilio, a ser un hombre con orgullo. Eso es lo que yo estoy llevando de la lucha libre. No la gloria, los campeonatos, ni nada de eso. Me ayudó. Yo fui abandonado, viví en la calle. Llegué aquí. Y hoy en día mi vida es hermosa. Yo estaba a punto de morir. La lucha libre me dio la otra oportunidad de luchar. Entonces, yo soy tan agradecido, no solo con la lucha libre, pero con México. Entonces, por eso yo digo, yo soy mexicano que nací en Canadá. Yo tengo más de la mitad de mi vida aquí. Ese es mi hogar. Entonces, gracias a eso, ya entendí ser un hombre en un deporte macho, de combate. Encontrar mi lado femenino. Entender, recibir amor. Cuando yo era vampiro, no entiendes la depresión que viví. Fue el peor momento en mi vida cuando yo era el vampiro. Porque era una imagen, no era yo. Yo era solo. Nadie ni sabía. Todo el mundo, Billy, Billy, Billy. Mi nombre es Ian, no es Billy. Mi nombre es Ian, no es el vampiro. Entonces, era un juego en la mente terrible. Pero hoy en día, gracias a todo eso, ya tengo un amor en mi vida. Estoy bien con mi hija. La afición me respeta, me quiere de una manera. Mi podcast es exitoso. Tengo vida. Despierto todos los días. Entonces, sí es triste, pero prefiero decir bienvenido a los primeros días de la siguiente etapa de mi vida. Muchas gracias. ¿Te quedan amigos? ¿Mande? ¿Te quedan amigos? ¿Puedes contar hoy en día en la lucha libre? No. Hay conocidos. Hay gente que son tan conocidos, son como familia. Pero amigos no somos. Pero si mi hermano me ocupa, en un instante estoy. Porque una vez que... Imagínate que estás en el reclusorio por 20 años. Cuando salgas del reclusorio, la última cosa que quieres ver es el pendejo que estaba dormido a tu lado por 25 años. No tanto es que lo odias, pero cabrón. Cuando llegas a tener un momento de reflexión, decir gracias lucha libre por todo lo que me dejó y darte cuenta de que llegaste a ser alguien tan importante en la historia del mundo de la lucha libre. Es mucho más grande que eso. ¿Ves su playera? Cuando yo tenía 6 años, ya compré Destroyer, Kiss. Y mis amigos ya tuvimos guitarras de cartón y nos pintamos la cara. Y yo era el vampiro. Yo era el Jim Simmons desde chiquito. Siempre me llamaba la atención un hombre callado, que no habla mucho, pero es imponente. Entonces, es un gran testimonio que desde rock and roll o la gente que quiere hacer algo más, un doctor, un psicólogo, una persona que platica, un maestro, un músico, que sí se tiene esta fantasía de niño en su corazón para hacer algo bien. Es un ciclo. Entonces, yo vengo de eso. Quiero ver qué voy a dejar como imagen que alguien pueda copiar y hacer su versión de la siguiente rebelde, ¿no? Y quiero ver qué sigue. Qué emoción, qué emoción es eso. ¿Cuál es tu mayor legado? ¿Qué significa? Herencia. Ah, mira, mi mejor respuesta es, prefiero decir que no quiero uno, no tengo uno. Porque eso es mucho de ego. Yo soy un aficionado de lucha libre que tuvo suerte y yo fui al vampiro. Ahora yo estoy regresando a ser aficionado. Entonces, la lucha libre es mucho más grande de eso. En mi punto de vista es, es como Messi, ¿qué se hace dejar el fútbol? Pues todo, pero nada, ¿qué va a decir el cabrón? Entonces, yo estaba presente por muchas cosas en la lucha. Entonces, ojalá que la manera que yo estoy llevando mi vida es suficiente para agradecer que yo no dé erogancia de mamón, de todas esas mierdas. Y quiero que cada vez que me ve que no, yo hice esto, yo no hice nada. Yo disfruté eso con ustedes. Entonces, prefiero decirlo así. Entonces, vampiro, vampiro, este, ahorita ya se cerraría una etapa como vampiro y podemos ver más ahí en el ojo público. Yo pensé que sí, pero no, pinche vampiro no me deja. Pero ya entendí quién es quién y en qué momento del día y quién es en la mesa de directivo. Ya estamos más ordenados. Pero es gracias a vampiro que yo puedo ir a cualquier país en el mundo y pedir algo de gobierno para hacer una grabación de perro normal. Puedo ir a cualquier concierto en el mundo y conocer el grupo y tocar con ellos. Puedo ir a donde sea en el mundo de lucha libre y entrar a cualquier vestidor. Está chingón eso. Entonces, en lugar de entrar así es más bien, ¿por qué me dejaste entrar? Cuéntame por qué vampiro hice eso. ¿Qué? Ahí es una plática, me encanta, es un tema en mi podcast. Lo puedo exponer, no tanto gente famosa, gente real. Entonces, creo que vampiro sirve por eso hoy en día, más que nada. Gracias. Algo que te gustaría decirle a Ian ahora como vampiro se termina después de este triple manía. A lo mejor vampiro ya va a empezar a vivir otras etapas. ¿Qué te gustaría decirle a Ian siendo el vampiro? Que ya no haga más mamadas, que déjame en paz. Pero eso termina en diciembre. Y igual, estoy parte de una empresa de lucha en Italia. Estoy parte de NWA con Billy Corrigan en Estados Unidos. Estoy parte de LUX, de MMA aquí en México. Estoy entrenando muchísimas artes marciales con la policía. Entonces, me salgo del ring, pero no me salgo de ser vampiro. Vampiro va a existir. Va a estar peor. Vas a verme todos los putos días en todos lados. ¿Qué te digo? Vampiro se anuncia en tu última lucha en Italia. Tú dices que tienes la idea de poner un panteón. Pero fue uno de los primeros promos que grabaste. Que cómo llegaste a la cosa de la colonia de doctores. Cómo llegaste, saliste de un panteón, llegaste caminando. Que de repente está mejor ahí. Qué mejor manera, qué mejor manera de decirle adiós a este personaje. Cómo comenzó. Pues mira, sí, obvio. No, es, es... Mira, yo crecí... El vampiro viene de Kiss y viene de los Misfits. Honestamente, con la versión pintado, ¿no? Y donde de punk, de rock and roll, de energía que te mezcla en México entre el aficionado de rock y lucha y cómics y videojuegos. Es un... Es grande. Está chingón. Entonces, realmente en México... Puta. Cuando yo fui a ver Slipknot y ahí está Paulina Rubio en el mismo escenario y dije que estoy fumando o que tan chingón es México que podemos hacer eso sin juzgar. Entonces, es importante. Ahora ya estoy en la posición de ayudar. Entonces, ya estoy en este desmadre. No voy a cambiar, no puedo. ¿Qué hago? ¿Estarás apoyando a Latin Lover? Si me pides, sí. Si me pides, sí. Sí. ¿Ya tienes algunas ideas que podrías darle? ¿A Latin? Sí. No, la verdad, honestamente estoy feliz por él porque es un... No es fácil de ser lo que él va a ser porque realmente esta posición no existe. La primera fue conmigo aquí. Y existe en otras compañías, pero en otro nombre, otra versión, otra responsabilidad. Entonces, es como de precedente. Tú, tú, un día ya eres candidato, el siguiente día ganaste, el siguiente día la economía es de mierda, ya no sirves como precedente. ¿No? Es igual de aquí. Oye, ¿cuándo son mis fechas? ¿Qué va a hacer conmigo? Puta. No solucionaste mi vida en un día, pues ya no sirve. Entonces, a la verdad. Mejor tú que yo, pendejo. Vampiro, vampiro.